¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico canal del taller de bebidas donde vamos a presentar un nuevo brebaje, que es lo que siempre hacemos acá, presentar diferentes brebajes etílicos y vamos a entrar en materia ya directamente, no me entretengo contando malas bromas ni diciendo tonterías. Aunque bueno, la tontería quizá venga ahora, cuando veáis el nombre de la cerveza que tengo aquí preparada. Claro, alguno puede pensar, selle, selle, que en inglés, como muchos sabréis, significa idiota, idiota, tonto, idiota. Bueno, pero no, no, la cerveza no, no significa eso, no. Estamos hablando de una cerveza que viene de Bélgica y no es selle, sino que es selle, por lo visto, que es el nombre de una población que está en Bélgica, en la zona francófona de Bélgica, muy cerca de la frontera de Francia, y ahí el nombre, o sea que no es selle, no es idiota, es selle. ¿Qué decir de esta cerveza? Bueno, la Brasserie, la Primerie, la fábrica, ya se llama selle, igual que la población, así que suponemos que es una de estas pequeñas poblaciones que tiene una fábrica que, bueno, pues toma el nombre del pueblo en sí, ¿no? Dice aquí, desde el año 1850, la tradición de esta cerveza, y lo importante, lo que queremos recalcar, fundamentalmente, es el tipo de cerveza que es, la vamos a ir abriendo, por supuesto, que es una cerveza de trigo, de ahí que la cerveza, la denominación, finalmente es Silly, nombre de la Brasserie, y luego Silly Blanche, una cerveza de trigo, la Blanche normalmente son las cervezas de trigo, así que presentamos la Silly Blanche, que además nos lo dice, acá debajo dice, Cerveza de trigo, viene, viene además en dos idiomas, viene en francés, y supongo que el otro es neerlandés, supongo yo, no, tampoco entiendo muy bien, pero bueno, son los dos idiomas que se hablan en Bélgica, y bueno, acá detrás estoy viendo, no dice nada más, la página web de la Bruggerie, Silly Blanche, y el lugar, estoy buscando el porcentaje de alcohol, vamos a empezar a servirla, y vamos a ver el aspecto también importante, es decir, importante y vergonzoso, al mismo tiempo, que la medida, veis que es una botella muy, muy, muy chica, muy pequeña, es un cuarto de litro, 250 mililitros, efectivamente, es un cuarto, es una medida que es una mínima cata, fijaos que no llega ni a cubrir este vaso, es de 330, ni llega hasta arriba, bueno, ahí veis la presencia, yo diría, típica de las cervezas de trigo, como muy opaca, muy turbia, pero tampoco parece muy espesa, vamos, yo estaba yo mirando lo del porcentaje de alcohol, acá está, 5%, 5.0, y poco más que decir, de Silly Blanche, Silly Blanche, vamos a ver qué tal está, no va a pasar a la historia, una de las mejores cervezas, es una cerveza correcta, pero mucho, mucho gas para ser de trigo, y fijaos la espuma, normalmente las cervezas de trigo tienen una espuma densa, una espuma cremosa, desapareció directamente, nada más ser servida, yo creo que no, se nota el sabor del trigo en el fondo, pero no es, no es de mucho menos lo que yo esperaba una cerveza de trigo, aunque tengo que decir que estos belgas, cada vez que hacen una cerveza de trigo, siempre es donde está índole, no me gustan demasiado, Silly Blanche, en fin, es un unicornio aquí, un unicornio, tiene un cuerno ahí, que gente más rara, es de Silly, Silly Blanche, Bélgica.